Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Splatoon 2 Con Naichis Y hoy me vestí así de samurai Que mucho me había preguntado como se consigue esta armadura Que me la viste en lo del torneo Y se consigue pues igual que en el 1 chicos Con el amigo de Link Link Chico del Splatoon 1 Y ya está no tiene mas Lo pones, juegas un rato y te va dando trucitos de armadura Según lo vayas poniendo Y hoy nos vamos a echar un Salmon Run Porque esta abierto el Salmon Run hoy Y me apetece Bueno hoy cuando estamos grabando esto El día que lo suba igual no está el Salmon Run abierto Pero bueno, da igual ¿Nos echamos un Salmon Run ya oficial o que? Si Pues venga, vamos Vamos a ver si se puede jugar solo a dos Porque igual también en este modo tenemos que jugar Por nariz a cuatro Vaya, va Pone aquí una opción que es con amigo Así que yo imagino que Por esto, quiero que sepáis una cosa Como veis ahí arriba a la izquierda Pone armas asignadas Y es porque cada día Se asignan cuatro armas al modo este Lo que nosotros jugamos era en modo Pues digamos que interconexión Y entonces pues te salen las armas alatoria O puedes poner armas que tú quieras Pero aquí no ¿Vale? Ahora, con amiguetes Voy, voy Crear sala Vale, puedo crear la sala y todo Ah, pues está guay Está guay Está bien, está bien, está bien Pues a la salita creada Ay, qué guay todo de color naranjita Dame un segundito que voy Venga, yo te espero Uy, le da noción de reclutar más compañeros Y tiene pinta que me está buscando jugadores Tiene toda la pinta, eh Manco Sí, un tal Florian acaba de entrar Igual no te da tiempo Estoy en ello Tenía su noción para ir más rápido Pero ok Ok Se me ha olvidado completamente Es que, viste Reclutar más de ese Uy, ¿qué será eso? Y supongo que será para ¿Tú llenas los huecos? Corre Sí, Fori No me puedo unir Claro, porque ya le he dado Es que eso es un normal Ahora ya está Que yo como siempre liándola, eh Todo me gusta a mí liarla ¿Qué hacemos? ¿Le damos a buscar a más gente O entramos nosotros así tal cual? No sé Venga, más gente Más gente, va Claro, claro Hombre, así somos Jugamos una partida de cuatro Que así sabemos cómo es Sí, sí, sí Lo que no sé es como Al tema de dificultad O sea, creo que como Tenemos todavía rango aprendiz Ajá Nos saldrán oleadas Normalitas Yo es que quiero Quiero también traer Salmonran al canal Pero no sé si hacerlo Y así Conseguimos puntitos O de la otra forma A ver hasta qué porcentaje Somos capaces de llegar Porque aquí No puede caerlo de la dos Forma Es que aquí no somos capaces De saber cuál es nuestro Nuestro Límite a dos Claro Bueno, se puede traer uno de acá Ahí está Hay tiempo Oye, a ver qué me toca Hay tiempo Me ha tocado la brochita Ay, no Me ha tocado el rodillo Va cambiando de ronda en ronda Ya, ya lo sé ¿Por dónde vienen? Pues por todas partes A ver ¿Dónde están? Por ahí vienen Por ahí vienen ¿Por dónde? ¡Oh, que me come el tiburón! Casi le salto encima ¿Por dónde? Aquí, aquí Ah, vale Gracias por marcarlo Ahí, ahí, ahí Cógete un alevín Anda Me lo han quitado Me lo han quitado Me lo han quitado Qué mala gente Así como voy a sumar puntos Pues matando salmónidos Ya lo sé Hombre Yo estoy pintando la zona Para que podáis corretear Hombre Ay, que me quedo sin tinta Vale, algo viene Algo no Si todavía no ha sonado ¿Cómo que no? A ver, a ver A ver Está viendo algo No, no viene nada Me voy a aparecer No me engañes ¿Cómo que no? ¡Oh, oh, oh! Sí, 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 sí ¿Dónde está? Vale, ¿dónde está? Que no lo veo Vale, uno roto Ah, que está allí Vale, vale No lo veía, tío ¿Has visto? Qué buena soy Vale, perfecto Tengo uno Te he dicho Te he dicho He escuchado uno Vale, ya damos los tres Copeta Ya está, ya no hay nada Que vienes a pillar A estas alturas Una pregunta A ver, venga Me voy contigo yo, ¿vale? ¿Para qué? Si estoy aquí Porque casi somos el equipo rodillitos Eh, ahí, ahí Están avisando por detrás ¿Por aquí? Vale, voy, voy, voy ¡Hola! Es nuestro amigo Bien, ya está Se cayó Mira, me llevo uno ¡Me llevo uno! ¡Sí! Toma, toma, toma ¿Cómo? Así con más gente, ¿eh? Sí, sí, así, sí Está guay Así se cogen los alevinés Súper fácil Hombre, es que Con más gente Conseguimos dos puntos, guapo Ya ves, nueve Casi nada Y nos pedían solo cuatro Vale ¡Oh! Rodillo Sí Tú vales, tú vales Bah, eso no se vale El agua está subiendo Pues uno ya ha cascado Uno se ve tan rápido Que ya Ahora, levanta Vale, vale, vale Estamos en problemas ¡Tibón! Se comió la granada ¡Pum! Muerto Uno mío ¡Hala! Ya lo tenemos Venga, ya ayudo aquí Ya ayudo Vamos Vamos ¿Cómo muelo la granada, eh? Chicos, es que no sé todo Cuando jugamos El Salmon Run este No está todavía activo Y no sabíamos las cosas Pero cuando entras por primera Al Salmon Run Tienes como dos tutoriales Que cada uno te explica Cómo matar a los enemigos Ya sabéis que nosotros Estábamos pensando ¿Habrá que tirar de granada? ¿Habrá que tal? Claro, y vosotros te habéis dicho Pero si eso lo explica el juego Claro, pero en el momento Que no... Claro, nosotros no jugamos Todavía no teníamos el Salmon Run Eh, el de las granadas Una dentro No, se me ha caído afuera La mía sí, la mía sí Vale, vale, vale Bien, bien, bien Algunos de los dos teníamos Que tener puntería Vale, venga Voy a cargar granadas Pues que mis granadas Son súper caras, tío Dentro ¡Oh! Tres Creo que se muere Creo que... Estoy seguro Vale, me llevo una ¡Eh! Yo llevo la otra ¿Qué se llevaba? Hay una ¡No! Me cae al agua Me cae al agua Me ha empujado Me ha empujado un bicho ¡Tiburón! El tiburón, tío Me ha empujado un bicho Y me lo ha liado ¡Oh! El tío este, tío ¡Oh! ¡Qué cae! ¡No me cae el agua! Oye, me tengo un serpiente también, eh ¡Me he caído el agua! Vale, vale, vale Vale, voy a poner serpiente ¡Ayuda! El serpiente ya lo tengo Vale, serpiente fuera ¡Ayuda! Te estoy buscando Ya estás ahí Vale, 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 vale Sí, sí, ahora te ayudo, chaval Espera Vamos ¡Ah! Estoy muerta Vale, vale ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pinta, ahí, pinta! ¡Aquí! ¡Uf! Vale, lo hemos hecho, ¿no? Por lo menos Soy un flotador Eres un flotador Ya no ¡Uf! ¡Oh, duale! ¡Bien! A mí no me gusta tanto lo que llevo ¿Qué, ya? ¿La metadadora? Eh Mola, hombre Eh, han cambiado la B La B, la lanza está abajo Vale, vale Tenemos un paraguas Un señor paraguas Vale, ese es mío Bueno, yo voy a quitarme los bichitos, ¿vale? ¡Malditos pequeñajos! ¡Qué pesado que son! ¿Recuerdas? ¡Oh! ¡Sniper! Vale, muerto el paraguas Uno Tienes un problema mayor, guapo Dos Y se llama sniper Hay sniper, vale Voy para allí Hazme hueco, hazme hueco ¡No me tiréis, malditos salmónidos! ¡Que me quieren tirar al agua! ¡Me empujan! Venga, me llevo uno Veo tú por el otro Yo te cubro ¡Eh! ¿Dónde va ese bicho? Ya está, ya está ¡Uy! ¡Tro sniper! ¡Sniper! Va por ti, además, ¿eh? Está totalmente centrado en ti Está enamorado de mí Sí, totalmente Hombre, es que eres muy guapa Llevas una pinca muy mona Y claro Se nos enamora Los salmónidos El de la nave Ahí El de la nave El coche Sí, 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 el de la cosa esa La moto El del coche ¡Ay, Dios! ¡Que me he quedado sin tinta! ¡Que me he ido todo sin... ¡Ah! ¡Me he muerto! Yo te revivo, tranquilo ¡Dios! Ya estoy, ya estoy Toma, toma, toma Eh, ¿tú dónde vas? Ese... Me lo llevo yo ¿Lleváis todos? Cris, coge tú uno Coge tú uno Yo aguanto aquí Ya el problema es que me viene un... Vale, vale, ya ve lo que te viene Ya ¡Ay, lo que me viene! ¡Me lo cargo, me lo cargo! ¡Ay, lo que me viene! ¡Ya está! Vale, vale, vale Voy a ir a poner esto, ¿eh? ¿Dónde está la masa? ¿Dónde está la masa? Aquí Que es que hay un montón aquí para meter, tía ¡Uh, a ver si me da tiempo meter otro! No, se ha ido, se ha ido No, no me ha dado tiempo ya ¡Qué rabia! Dios, qué rabia la ametralladora Pero bueno, es lo hecho bien, es lo hecho bien Ha estado bien, ¿eh? Ha estado chulo ¿Sabes qué es esto? ¿Qué? La práctica de cuando los chicos me hacían trolleos con las armas Con las armas, ¿no? ¡Hola! ¡12 de 6! ¡Loco! Y podríamos haber sido mucho más, ¿eh? Porque había como 6 alevines por ahí sueltos Mira lo que te digo Bueno, buen trabajo Veamos si eres capaz de mantener el listón tan alto Vale, ¿y esto qué nos da? ¿Alguna recompensita o algo? Mira, nos quedamos dos primeros ¡Hala! Me he quedado a 80 y 99 Sí, sí ¡Uy! ¿36 puntos? Que tengo 63, me pone ¿Echamos otra? Sí Pues gala, vamos a echar otra A buscar reclutitas Así con gente mola porque consigues puntos Claro, y además lo guay es que cada día que se activa Te hace rotación de armas Así que no siempre es lo mismo Pero tenemos pendientes tú y yo Sí De hacer hasta qué nivel somos capaces de llegar Hay que hacer una miniserie ahí, ¿no? Sí, sí, sí Una miniserie de a ver hasta qué nivel llegamos Eh, pues sí, está guay, está guay esa idea Los dos juntitos hasta dónde somos capaces Sí Pero a poco No, de vez en cuando Cuando no esté el salmón Y queramos subir un vídeo y tal Claro, además que jugando también intercolesión También nos dan bonos cuando rellenemos los sellitos Esos Claro Yo quiero saber lo que... Me falta solo la línea de abajo de los bonos Rodillito Otra vez ametralladora Pero niño Pero niño, ay Ay No me gusta el rodillo porque las granadas Tengo que tener casi toda tinta cargada Me damos un montón de rabia ¿Por dónde vienen? Pues no sé Ahí, ahí, ahí dicen Por aquí, vale Ah, acá, acá La NASA está aquí ahora Ah, que está abajo Vale, vale, pues voy para allá Pensé que estaba arriba Turú, turú, turú Lo tengo Venga, Jakes Vente aquí conmigo Vale, venga, ya está Pensé que la había matado de una Pero no No Vale, he entregado He entregado Vale, vale, vale Eh, ¿dónde vais? Monidos Fuera de aquí No sé por qué edad Que el siguiente va a salir por aquí Pues no sé que saldrá ahora Que lo dices A ver Sí, mira, un gordo Un gordo aquí De ese que hay que Ok El de la cabeza, ¿no? Ya está, muerto Vale, ¿dónde estás? Aquí, 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 aquí Ah, vale No lo había visto Eh Que si se quería llevar uno Aquí no se lleva nada y nada Hasta que no venga por el tercero No me voy Hala, vamos ahí Bien Que te ataca un pequeñito No lo había visto Es que los pequeñitos no se ven casi Gran salmón y de la vista Ese es el tiburón Eh, tiburón Vale, vale, vale Vente también de otra vez la granada Ven aquí, campeón Se la comió Madre mía Menudo vicio le cogí lo de la granada, ¿no? Qué maldito vamos hoy Ahora por ahí Llegamos nueve de cinco Vamos aquí muy engorilaos, ¿eh? Eh, que me atrapa Muerto, serpientito Gracias, que casi me atrapa Vale, vamos ahí A mí no me da tiempo a coger ninguno Hombre Bueno, tú estás ahí con la metalladora Dándolo todo Para que los demás podamos coger Si la cosa es hacerlo en equipo Vamos Vamos Ya está, no hay ninguno más grande Tiene la ofensiva uno Llevamos tanto que quiero más Tenemos matado todos Madre mía, doce de cinco Bueno, doce de cinco nos perían Escucha, ya sé que en el anterior vídeo del Salmon No hice ningún especial Pero es que no me hacía falta ¿Las he hecho ahora esta vez? No Lo tengo para echar Ahora me va a salir a mi la metalladora ¿Está subiendo el agua? No No, no, no Vale, ¿dónde está la NASA? ¿Dónde está la NASA? Vale, ¿dónde está el grande? No, no es grande Es nuestro amigo el del... Míralo, es un grande Es cuando suena... Es que viene un grande Que es nuestro amigo el del sniper, hombre Y eso es un grande No es el que suelta oro Es el que suelta levines Ya, pero me refiero a que no es... Un tiburón Y esas cosas Sí que es un grande Es un salmón de esos tochos Es un enclenque, hombre Es un enclenque Pero se le cataloga de los grandes Todos los que dan... A levines son de los grandes Vale, a ver ¿Qué sale por ahí? Mira, otro que viene grande No sé por dónde, pero viene Viene detrás nuestro ¿Detrás? ¿Por qué viene? Oh, vale, vale, ya lo veo Vale, vale, vale Vale, lo tenéis menos mal Porque está a punto de pillarme el joyo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Voy a entregar Estoy aquí cubriendo una, ¿eh? Listo Uno se ha muerto Voy a revivirlo Vale, vale, vale ¿Listo? ¿Por qué lleváis? Sí, se lo llevan Venga, me la llevo también Vamos Voy para abajo Acabo de escuchar ¡Vamos! ¡Taca, taca, taca, taca! Hay uno, hay uno Un paragüero Hay un paragüero, ¿eh? Por algún lado Vale Y un gordo Voy a buscarlos Está... ¡No, el gordo! ¡Me cago en la leche! Vale, vale, vale ¡Ay, pero ponerte! ¿Dónde están, hombre? Aquí, aquí Me mató, tío Me ha matado Ayuda, ayuda, ayuda Ayudadme por satisit ¡No! ¡Uh! A todo por saco ¡Uf! Bueno, por lo menos ¡No! ¡Que acabo de sacar el especial! ¡Te odio! Bueno, tienes que echar un par, ¿eh? Tienes que echar un par No pasa nada ¡Uf! ¡Brochita! ¡Venga, vamos con la brochita, va! ¡Riqui, riqui, riqui! ¡Me encanta pintar con la brochita! ¡No sé qué me toca a mí ahora! ¡Ah! ¡Dúdales! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Vale, ¿por dónde salen? Por aquí Paraguas y coche Vale, vale Paraguas muerto Vale, fuera, fuera coche Vamos ¡Jupeta, me he metido en toda la nube, ¿sabes? ¡Eh! Que aquí uno se quiere llevar ¿Tú dónde te vas a llevar? ¿A dónde te vas a llevar tú, na? ¿Para mi lado? Venga, hombre ¿En la nube sigue por ahí? No, no La nube la has ido ¿Y dónde están las bolitas? ¿Las has metido todas? Yo no he metido Las estoy cogiendo vosotras todas Ah, bueno, vale Cuando encuentres uno grande Tú hazlo de aquí, ¿vale? Cuando siempre quedamos uno grande Un aquí, aquí Sí, sí A ver, ¿por dónde salen esta vez? Tiene que estar viniendo por el fondo, ¿eh? No, está aquí arriba Pues hazlo aquí ¡Ya lo he hecho! Yo no veo ninguna marca de aquí Por aquí, por aquí, por aquí Lo he hecho dos veces Encima Pues no lo he visto A la entrega Tiene que haber alguno más Ah, mira, aquí un cochecito Vale, por detrás Toma, toma, toma Lo bueno es esto, ¿eh? Matarlos al lado de la NASA Porque los metemos a la velocidad de la luz, ¿sabes? Vale Vamos Madre mía, ¿cómo vamos, no? 12-7 Vamos, hartos chetados Ha salido otro Eh, un granadero Granadero me refiero a... Bueno, ya sabes Lo que hay que tirar de la granada Abre Abre el cajoncito Ya está, muerto Muerto Madre mía Parece que le hemos hecho aposta En plan de Tú le quieres llevar a la derecha, ¿sabes? Sin decirnos nada ¡Wow! ¡Bien! ¡Maldita mía! 15-7, tío 15-7, chaval Ya salió otro más, ¿eh? Nada, nada Yo digo un genial y ya está Ya nos despedimos Hostia, chaval ¡Qué buena! Trabajo terminado, mandaré uno de mis barcos Para que puedas volver aquí Dice el señor Don Mosso Lo que pasa es que la gente Cuando se ha convertido en flotadores ¿Vale? Madre mía, chaval En la ofensiva 2 Lo hemos hecho muy mal, ¿eh? Sí, sí, sí Porque nos han corregado un poquito ahí los bichetes Pero la gente no da buena Eh... Ayuda, ayuda Entonces no sabes dónde están Claro, hay que darle ahí Entonces lo pillas más rápido ¡He muerto cero veces! ¡Wow, wow! Ahora soy subordinado Hoy me han dado un algo Sí, te han dado un ticket O sea, estoy saliendo de escenario Estiro de combate Bueno, hombre Bueno, bueno, bueno Bueno, de igual Lo vamos a dejar por aquí, ¿no? ¿O quieres echar una tercera? Una tercera Venga, va Venga, que estamos... De hecho, nos vamos a echar la tercera Y luego voy a ver la recompensa que me dan ¡Claro, hombre! Venga, con amiguetes Tendrás que unirte otra vez, ¿eh? Sí, sí, estoy bien Y estoy esperando a que se ponga tu tarjeta verde Pues tiene que salir de aquí a nada Tres Porque ya le he dado a que la patina Tres, dos, una, ya Gente, corre, corre, corre Corre, corre, corre De hecho, me pone que a 200 Me dan una camiseta verde Sí, la camiseta esa no tiene ningún tipo de potenciador Según parece Ah, o sea, va a pelar Va a pelar ¿Y para qué vale? Pues para subirle potenciadores Ah, o sea, va con todo en blanco Según he visto, va todo en blanco No sé si la primera tendrá... La primera tiene que tenerla Si no, sería muy raro No lo sé, no lo sé Pues ahora nos han salido dos que parecen españoles Omar Díaz y Benjamín La verdad es que Lo dije el otro día en Twitter Han mejorado mucho la búsqueda de partida Porque si me acordáis Platón 1 eran todos los ratos japoneses Japoneses, japoneses, japoneses Que tenían un montón de lag Llevamos jugando Una semana antes de que salga el juego Y no nos ha salido ni un Solo japonés Dos o tres, pero con nombres A mí me ha salido uno, pero no iba lagueado Así que igual era alguien que se ha puesto el nombre japonés Es que tampoco lo sabemos A ver, señor juego ¿Por qué me pones la brocha? Oye, pues porque todos hemos usado la brocha Y además no es la brocha Llevas el rodillo Eso, el rodillo ¡Uh, el agüito! ¡Ay, el agüito! Bueno, mejor en la primera ronda que en las demás ¿O no? No sé dónde salen Aquí, por todos lados Bueno, grande no sé dónde está El tiburón está aquí Vale, está ahí el tiburón, ¿no? Vale, vale, que venga, que venga Ya está, muerto Muerto, tengo una Me llevo una Ala, yo voy haciendo camino ¡Ay, el pequeñino! Qué pesado el pequeñino, tío Listo, una adentro Vale, toma, fuera, fuera ¡Ay, pensé que era Pensé que era un pequeñino corriendo Era uno que ya era un alevín ¿Los han metido los tres? Eh, sí, hemos metido ¿El del paraguas? ¿Dónde está el del paraguas? ¿Dónde la raza? Vale, vale, voy, 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 voy Voy, 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 voy Vale, están ahí todas Perfecto Vale, esa lluvia es del paraguas de antes, ¿no? Supongo Sí, sí, sí Vale, 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 vale Acaba de salir otro No sé dónde Vale, vale, vale Yo vi por aquí, a ver qué encuentro Vale, por aquí no veo a nadie, ¿eh? Está al fondo, creo No, tiburón, ¿dónde la raza? Vale, 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 vale Voy Voy Ya está Sí, me lo he cargado Madre mía, ¿cómo estáis? ¿No? Dejar algo para los demás Así estaba yo antes Así que te partidías Madre mía, no he pillado todavía ni una Acá sale otro Vale, espérate Es que dejar que entre Es que dejar que entre Pues si no, no podemos hacerlo, ¿eh? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Paraguas Vale, vale, es que tengo aquí también el de la moto Vale, del paraguas le queda poquito Vamos, paraguas fuera Lo tengo Vale, 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 vale Voy para allá corriendo Vamos, por lo menos voy a meter esta de aquí Y hasta con esa de vale ¿Puedes meter la otra? ¿Te da tiempo? No, no me da tiempo, no me da tiempo ni de coña Yo es que estaba salvando ¡Ay, me ha matado! ¿Cómo? Pues a saber Pero bueno, da igual, ya estás viva Así que No pasa nada Joder, me quedé a hacer un cero Igual que antes Brochita ¿Qué llevas tú ahora? Adivina Ah, tu favorita, la metalladora Ya lo he dicho Menos mal Gracias al entrenamiento intensivo de los chicos En los vídeos de Splatoon Bueno, que tenemos aquí uno gordo Ya, tú No, me han tirado el agua Maldita sea Estaba esperando para darle Pero me ha empujado el coño Aquí necesitamos una doble de ayuda Vale, vamos, vamos, vamos Estoy en ello Tú también, vale, Omar Tranquilo Vamos, vamos, vamos Yo revivo a todos Ya está, ya está Ahora, todos arriba Qué buena ahí Vale, vale, vale Paraguas Paraguas aquí arriba Paraguas arriba Detrás, Kiko Quita menos de detrás Que no puedo Yo te cubro Jala, afuera Plop, plop Anda, levanta bien, Camín Se levantan los pobrecitos Viene coche Viene coche ¿Por dónde? Bueno, venía coche Oh, sniper Sniper Me lo cargo yo en cero coma Calamares ¿Cómo que me estoy quedando sin tinta aquí, chaval? Voy a morir Tiburón Vale, 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 vale Ah, me ha comido el tiburón No me ha dado tiempo Toma, tiburoncito Es que el problema de la... De la esta... No, me ha pillado a mí también Pensé que estaba muerto Van a mirar a todos Van a pillar a todos Ay, Dios, una hechicita Haz lo que puedas Poneros a tiro Vale, 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 vale Me ha cagado el tiburón este loco ¡Uh! ¡Fuerda aquí, bichos! ¡Uh! Muérete, muérete, muérete Vale, serpiente muerta ¡Uh! Madre mía, que justo ha estado eso Es que pensé que se había muerto el tiburón Porque había escuchado el... No No, se había muerto otro ¿Pero qué va? Rodillito ¡Uh! ¡Soy la brocha! El agua se va Y la NASA cambió de lugar ¡Oh! 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 ¡De noche! ¡De noche! ¿Dónde están las torretas? ¡Oh! La torreta aquí, 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 aquí ¿Dónde? No las veo ¿No salió la torreta? No, estaba en mi torreta ¿Qué es eso? ¡Es un ovni! ¡Uh! Ponía algo de chaparrilla Un chaparrilla ¡Tiene, tiene! ¡Detrás! ¡Sí, queda detrás! ¡Tiene como un culete! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy en ahí! ¡Estoy en ahí! ¡Ahí hay varios! ¡Uh! ¡Fuera! Lo tengo, 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 tengo La NASA sigue en el mismo sitio ¿Cuántas cosas tiene este juego que no hemos visto algún tío? No sé, pero hay algo apuntándolo en plan sniper No sé, hay otro chaparrilla de estos ¡Ah! Y los pequeñinos me van a matar a los pequeñinos, tío ¡Dejadme pequeñinos! ¡Qué pesas no ir! ¡Otro moto! Vale, perfecto, perfecto Hostia, tío, los pequeñinos me están reventando la cara, ¿eh? No sé, hay algo que me están apuntando, mira Sí, eso es el dicho este, ¿eh? Ay, que me va a pillar con el cazo ese Vale, detrás, detrás Ahí estamos ¡Oh, los pequeñinos, tío! ¡Los pequeñinos son el cáncer, eh! ¡Otra más! ¡Venga! ¡Bien! ¡He comido una! ¡Bien! ¡Yo tengo el cupo! Tenemos otro ¡Joder! ¿Por qué siempre viene por mí? ¿Dónde está? No lo veo, tío Ah, ya lo veo, ya lo veo Tú, tú, tú buscame Que me quiere comer a mí Vamos, dale, dale, dale Bien, 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 bien Lo tengo Entregado Mira, vamos por aquí ¡Ve otro, ve otro! ¡Lo tenemos ya! ¡Vamos, vamos! Bien, 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 bien ¡Madre mía, chaval! ¡Qué nivelazo tenemos, ¿no? ¡Bien! ¡14! ¡Otro, otro! Espérate, que nos hacemos otro Espérate, que nos hacemos otro ¡Oh, no, no, no! ¡Me han pillado, me han pillado, me han pillado! A mí también ¿Hemos muerto? ¿O es que se ha acabado el tiempo? No lo sé Trabajo terminado, vale Menos mal, menos mal Menos mal Por un segundo pensé que Que nos habíamos muerto, tú Todos No hemos muerto tres, ¿no? Es que creo que nos hemos muerto todos, ¿eh? No, creo que nos hemos muerto... No sé Nos hemos muerto después del tiempo Estábamos todos con la... Es que me ha ido el chaparrito por delante Y el chaparrito por delante Yo es que sin querer he usado el... Sin querer he usado el especial Y me ha tocado el del sniper este Que es súper lento Sí Y me he quedado vendidísimo ahí ¿Es salvado siete personas? Pues eso parece ¡Ay, me he quedado ganado de conseguir la camiseta! ¡Qué rabia! ¿A cuánto? ¿Una partida más? Puede ser A lo mejor se hace de noche y hay torretas ¡Venga, va! Sé cómo picarte Dale, esto, esto pica mogollón Esto es... Madre mía Esto es droga pura, ¿eh? Ya que vi los modos estos de oleadas No me suelen gustar Pero estoy como... Va cambiando todo el rato Que si te ponen este... Que si tal Que si el agua sube Que si se hace de noche Que si te ponen torretas Que si con... ¡Torreta! 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 Y eso es que estamos en el escenario Hay dos escenarios de... Siempre estamos en el mismo Pero bueno ¡Torreta! ¡Torreta! ¡Ala, ala! Lo de las torretas molaría, ¿eh? Las torretas Yo creo que las torretas son para niveles más altos Porque es que aquí sería muy fácil Venga, vamos ¡Mira! Tengo otra más favorita Tengo tus dualitas Mira, mira, mira lo que te digo Vale, la NASA está arriba, ¿eh? La nasita está arriba Y los enemigos están, ¿eh? En todas partes ¿Por dónde vienen? ¡Aquí! ¿Cuál es? Ah, el granadero Vale, vale Pues la primera se la lleva dentro ya ¡Ah! ¿Qué veo? ¡No, no! ¡No quería ser el especial! ¿Por qué usa ese tío el especial? ¡No, si o yo! Ah, que la usa sin querer, ¿no? La usa sin querer Que usa la bomba Y manca Me revives, gracias Sí, sí, es que estaba cogiendo tinta, ¿sabes? Que es que no tenía Venga, venga, venga Asoma Asoma la patita Vale, vale, fuera Dos bombitas Así con el... ¡Oh, tiburón, tiburón, tiburón! Estoy sin tinta Voy, voy, voy ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! Yo también estoy casi sin tinta Vale, vale, vale Ahora vamos a este ¡No! ¡El tiburón! Casi me pilla, chaval No sé ni cómo me he salvado Te lo juro, ¿eh? O sea, me he salido de la boca En el último milisegundo, tío Entrega esa Corre, que la tienes detrás Ya, pero es que no puedo Porque me vienes todo el rato, bichos Ahora me viene el gordo este De la serpiente, tío Muerto Aquí hay más, ¿eh? Coge, coge todo lo que podáis Que hay miles Yo tengo aquí Venga, va Porque la gente no viene Venga, fuera de aquí, hombre Voy, 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 voy Estoy llevando Llevo la sexta, ¿eh? Ya con esto nos libramos Vale, vamos ¡Echa! ¡Venga, y me cae en toda la cabeza, tío! Vale, cógela, ¿eh? Espérate, espérate Que saca, por lo menos Vale, gracias Voy a entregar esta Vale, entrega, entrega Yo intento coger la granada este Vale, tengo la granada Perfecto Mía Vale, dentro, dentro Dentro de las dos Vale, bien, 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 bien Voy, 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 voy Vale Ah, no me da tiempo ¡Ah, qué rabia! Y si me la quedo No me vale para la siguiente ronda No, no te vale Es que me va a dar bien huevo Tenemos estos requetepintados, ¿eh? Sí, 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 sí Bueno, rodillo, vale Eh, cuidado El agua está subiendo Vale, pero no ha subido del todo, ¿no? Uh, uh, que no ha subido del todo Y se ha subido de noche, tú Se ha subido de noche No sabes que era guardia impaciente No sé qué ¡Wow! ¡Hostia, van topetados! ¡Van topetados! ¡Wow! ¿Pero qué es esto? ¡Mira, mira, mira! ¡Bueno! Estaría muy bien ¡Tenemos ahí uno! ¡Vamos! ¡Ida por ellos! ¡Mira, es el Buda! ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡No me reviste! ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Wow! ¡Tío, esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¿Qué es eso, tío? Pero, what the fuck Encima, con el escenario grande Todavía bien Pero con el escenario súper pequeñito Y corriendo tanto Es que era imposible Era el Buda del... ¿Eh? Era el Salmón Buda del... Del... Sí, sí, sí Del tutorial Del tutorial ¡Hostia, loco! Vaya las hostias que nos han... ¡Ay! Si pierdes, pierdes puntos ¡No! ¡Sí, sí, sí! Te quedamos súper poco Bueno, da igual Lo vamos a dejar así No pasa nada Bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Sabéis, dadle un like Que sea más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós! Chau! 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 Chau!